Música Nosotros empezamos a analizar la situación de la identidad visual de la universidad, las necesidades que tenía la universidad en cuanto a comunicación en general, porque nosotros trabajamos en un equipo grande de la Dirección General de Comunicación Institucional, en la que se articula con el portal universitario, con los medios de la universidad, con todos los mensajes institucionales que la universidad tiene que emitir. Cuando hicimos ese análisis, detectamos que parte del trabajo involucraba modificar el signo identificador, es decir, esta marca. Se compone, igual que en la marca del 2003, por el escudo y una forma particular de escribir el nombre. Lo que nosotros hicimos fue modificar la composición, la sintaxis de esos elementos, para resolver los problemas que habíamos detectado. La universidad se ha ido transformando, ha ido cambiando y ha ido ampliando sus horizontes también. Y pasó por distintos momentos históricos que además uno puede comparar o relacionar con su identificación. En la última década la universidad ha tenido un crecimiento y una postura de vanguardia en muchos aspectos que la hace en una universidad ya muy distinta, más abierta, más accesible, más legible, donde sea más fácil leer sus contenidos, es decir, más próxima a incluso el lenguaje, a los usos visuales, que vaya acompañando esas transformaciones. Y nosotros creemos que en el área de comunicación entendemos que los signos que la representan tienen que ir cambiando en relación con esas transformaciones.